El Tribuno en Mar del Plata Con el Tropic Tour de la Copa del Mundo La gente hace cola para posar junto a la Copa Tomar platenses ordenadamente Se sacan la foto junto a la Copa Sabela ya sabe quiénes van a jugar, ya tiene el equipo Para mí los defensores ya están Porque fueron los que más jugaron Estos chicos van a tener que entender Primero los cinco que mencionamos con Gago Le agrego a Gago que es de jugar Está bien como los destacamos en ataque En todo Van a tener que entender de que Esos cinco a la hora de perder la pelota Van a tener que defender Ayudar un poquito a recuperarla Porque es así, porque es un equipo Cuando se trata de cinco tipos que atacan Cinco que defienden A pesar de que están muy marcados de esa manera Van a tener que pararse bien Porque al principio no creo tener problemas Pero después los mano a mano son difíciles Jugamos con los mejores del mundo Y por los delanteros que veo en este Mundial De Colombia, te hablo Hasta de Chile, de Brasil De Argentina Todos los delanteros Los defensores van a tener que trabajar bastante Y bien No se pueden equivocar Estos no te perdonan Porque juegas contra los mejores no te perdonan Y te vas para tu casa ¿Y el banquero? No, estamos bien, ya saben Tienes el banquero, ya lo tiene siempre Te están peleando demasiado Yo creo que a lo que nos pegaron A nosotros antes de irnos al 86 Le están haciendo un mismo Oscar, Oscar ¿Qué es tener al mejor del mundo del equipo? Como que tuviste al mejor del mundo O sea, ¿qué plus? Y el plus de que se den cuenta De que tienen al mejor Y que ese mejor Es capaz que en un partido Por ahí muy duro, muy difícil Es capaz de resolverlo Como por ahí nos pasó a nosotros con él ¿Ustedes entienden eso como ganador? Claro Nosotros sabíamos que teníamos al mejor Y que lo aprovechaban Como nos dijo Viral Dale la pelota a Maradona Bueno, se la dimos todas Las que pudimos Todas las que pudimos ¿Tiene la misión de pasar al ataque y regresar? Sí, bueno Hay que ver Sabela cuál es la idea De todas maneras Teniendo a esos 5 cracks que tiene Por ahí le dice Miren, ustedes 5 Traten de quedarse Que nosotros arriba Algo vamos a hacer Con esos cracks Pero bueno Es bueno darle salida al equipo Principalmente que es un equipo cortito Que no haya Que no esté bien marcado Eso de los 5 atacan 5 defiendan Porque ahí tiene problemas Que no haya Miren na Algo 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 CC por Antarctica Films Argentina